Música Momento de la entrevista de Semana News, nos acompaña la abogada de inmigración Silvia Mintz, a quien le queremos preguntar, ¿qué puede pasar este verano después del anuncio que hizo el presidente Barack Obama, Silvia, de que si no hay reforma migratoria, él va a actuar? ¿Qué puede hacer el presidente Barack Obama? Lamentablemente es muy poco lo que él puede hacer. De acuerdo a la división de poderes en el país, lo que él podría hacer es enviar más refuerzos de la Guardia Nacional a la frontera, mover jueces de inmigración a la frontera y oficiales que hacen la entrevista creíble para asilo, para poder mover los casos de las personas que están recién entradas a Estados Unidos más rápidamente, o también podría modificar las deportaciones y quién está en proceso de deportación, que es lo que se llama la discreción prosecutorial. Muchos están optimistas de que, bueno, el presidente ya lo dijo y tiene que pasar algo, quizás nos vaya a dar alguna acción diferida, ¿qué posibilidad hay de esto? Claro, el presidente dijo que va a actuar, no dijo cómo va a actuar, y en estos momentos los abogados que aconsejan al presidente están analizando qué es lo que pueden hacer. La Asociación de Abogados de Inmigración, EILA, le ha recomendado al presidente que haga una orden ejecutiva de acción diferida para todos los familiares de ciudadanos y de residentes permanentes, también de jóvenes que tienen acción diferida. Sin embargo, puede ser que si el presidente llegara a tomar esa acción, el presidente del Congreso lo demande porque está haciendo uso muy grande de sus poderes. ¿Qué se puede esperar entonces? ¿Qué esperanza hay para todas esas personas que están esperando al menos un permiso? En realidad, hasta el momento, pues, todo está en la mesa. Puede ser que el presidente se atreva a actuar con una acción prosecutorial para dejar a las personas aquí, pero hasta en el momento no hay nada seguro. Lo que sí es seguro que va a ser un análisis de quién se pone en proceso de deportación para nada más priorizar a las personas que tienen crímenes mayores, pero en realidad no hay otra forma. Esto quizá pudiera desanimar a las personas que están con alguna esperanza. Claro, la intención no es desanimarlos, pero ser realistas y entender que el proceso es muy difícil, ya que la división de poderes le amarra un poco las manos al presidente. Y puede ser que el presidente decida actuar y ver qué pasa en las cortes si llegara el presidente del Congreso a demandarlo por haber tomado una acción diferida para toda la población, pero eso está por verse. Definitivamente puede haber noticias al final del verano. Claro que sí, puede haber noticias y lo que las personas pueden hacer siempre es no tirar ningún documento que demuestre que ha estado aquí. Esto es súper importante. También, si tiene impuestos, hacer sus declaraciones de impuestos. Si ha estado trabajando con otro nombre, asegúrese que empieza a trabajar y que hay récord de su nombre actual. Y poner en orden sus documentos, como el acta de nacimiento, si está divorciado, el acta de divorcio. Todos esos documentos son importantes. Y lo más importante es que ahorre dinero, porque todo esto va a costar bastante si llega a haber una reforma o una acción diferida. Pero no se deje engañar, porque ningún abogado le puede ahorita garantizar nada si es que no entregue el dinero a alguien. Qué importantes estos consejos, Silvia, y pues esperemos que haya algo para toda esta población que lo está esperando. Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos aquí en Semana News.